jali jalo mi gente linda espero que se encuentren súper bien bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo me presento por si no me conoces yo soy albita una fanática y apasionada del cuidado de la piel y la reseña de hoy es para el serum ascorbid acid al 8% más alfarbutin al 2% de la marca di ordinari como siempre hablaremos de sus características la presentación formulación modo de uso textura buenas combinaciones y por supuesto mi experiencia utilizando este producto así que comencemos el producto viene en este formato estilo gotero un envase de vidrio y de color opaco para proteger la fórmula del sol contiene 30 ml y una durabilidad de seis meses una vez abierto este producto está libre de alcohol de aceite de siliconas de gluten y yo particularmente le dejo este sticker para recordar su textura cuando empecé a utilizarlo y el mejor momento de aplicarlo que es por la mañana este producto por supuesto es vegano y libre de crueldad animal este serum no tiene color no tiene olor o por lo menos yo no percibo ningún olor en particular y con respecto a la textura recuerden que es una solución anidra no contiene agua en su formulación y la textura es tipo aceite seco ligero o ligeramente aceitosa que se debe al propanodiol y se trabaja súper bien en la piel se absorbe rápido y lo que sí puedes experimentar es cierto calor una vez que está en contacto directo con la piel pero desaparece en segundos si nos vamos a la lista de ingredientes podemos notar que es completamente minimalista sólo tiene tres ingredientes el primero es el propanodiol que prácticamente es el vehículo o el transporte para que estos dos ingredientes activos puedan penetrar la piel y es el propanodiol que le da esa textura ligeramente aceitosa al producto porque realmente este serum no contiene aceite el segundo ingrediente es el ácido ascórbico o la vitamina c pura al 8% y el tercer y último ingrediente activo es la alfarbutina o alfarbutin al 2% este producto no contiene agua es decir es un serum de base anidra con la finalidad de mantener estable e íntegra la vitamina c cuál es el objetivo o la finalidad de utilizar este serum en nuestra rutina de skin care número uno aquí tenemos un producto que tiene doble acción despigmentante primero acción despigmentante por el ácido ascórbico o la vitamina c pura y luego esa acción despigmentante por la alfarbutina así que este producto va a ayudarte a tratar o a mejorar la hiperpigmentación o manchas en la piel especialmente como lo señala The Ordinary las manchas oscuras número 2 este producto va a ayudar a unificar el tono de la piel número 3 aquí tenemos un apoyo un soporte antioxidante antioxidante que va a proteger tu piel de los radicales libres de la contaminación ambiental y de la polución y por último y no menos importante este producto también tiene su acción anti aging o anti envejecimiento porque también va a tratar esos signos de envejecimiento de la piel porque recuerden que la vitamina c estimula la síntesis o la producción de colágeno The Ordinary tiene una escala para evaluar la potencia y el grado de escozor de todos sus productos de vitamina c en este caso el ácido ascórbico al 8% más alfarbutin al 2% tiene una potencia media y un grado de escozor bajo esto quiere decir que este producto no irrita no pica no arde no causa escozor no causa descamación no causa brotecitos y en líneas generales es un producto que se tolera muy bien este producto está indicado prácticamente para todo tipo de piel desde una piel joven hasta una piel madura una piel normal seca mixta e incluso una piel grasa con tendencia a acné como la mía la puede utilizar sin ningún problema cuando aplicar la vitamina c preferiblemente por la mañana ya que es el momento en la cual tu piel necesita este escudo de protección frente a todos los factores que pueden dañarla pero por supuesto que puedes aplicarlo sin ningún problema tanto en la mañana como por la noche en cuanto a la frecuencia de uso debo aplicar todos los días la vitamina c no necesariamente la vitamina c se queda activa en nuestra piel por 72 horas así que puedes aplicarla cada tres o cada cuatro días esto te permite utilizar otros ingredientes activos quizás probar otros antioxidantes en tu rutina de skin care de la mañana en qué paso de mi rutina de skin care debo aplicar este producto pues como este serum es de base anidra es decir que no contiene agua en su formulación la marca di ordinary recomienda que lo apliques después de los serums de base acuosa ejemplo paso número 1 tu limpieza paso número 2 tu tónico hidratante que es opcional paso número 3 tu serum de base acuosa que puede ser por ejemplo un ácido hialurónico y luego vas a aplicar este serum que es de base anidra le vas a dar 1 o 2 minutos de absorción y luego vas a continuar con tu crema hidratante y vas a finalizar tu rutina de la mañana con tu protector solar para aplicar este producto si tienes piel grasa con dos gotas es más que suficiente lo trabajas en la mano y lo aplicas a toquecitos en todo el rostro ahora hablemos de las buenas y las malas combinaciones número 1 la marca recomienda que evites utilizar en la misma rutina de este producto los retinoides es decir que lo utilices en rutinas separadas por ejemplo en la mañana el ascorbic acid al 8% y en la noche los retinoides igualmente la marca recomienda que evites utilizar en la misma rutina de este producto el antioxidante euka 134 porque tienen incompatibilidad entonces puedes utilizar en la mañana el ácido ascórbico y el euka 134 por las noches es decir rutinas separadas con respecto a el uso de la niacinamide en la misma rutina con la vitamina c como ya saben nuevos estudios nos indican que es completamente seguro utilizar estos dos ingredientes activos en la misma rutina sin embargo la marca recomienda por precaución si eres un principiante en el mundo del skin care es decir si nunca has utilizado la vitamina c ya sea pura o derivados y nunca has utilizado la niacinamide por favor utilízalo en rutinas separadas ya que hay pieles que no toleran esta combinación es decir son pieles muy sensibles en ese caso es mejor que empieces poco a poco con porcentajes bajitos en rutinas separadas progresivamente y luego de crear tolerancia igualmente progresivamente puedes hacer esta combinación en la misma rutina recuerda que todas las pieles reaccionan diferente entonces que otros ingredientes activos puedes utilizar de manera segura con este producto en la misma rutina sin ningún problema puedes utilizar el ácido hialurónico de la marca que tengas puedes utilizar otros antioxidantes como por ejemplo el pignogenol el ácido ferúlico el resveratrol y la vitamina e y para finalizar esta reseña les comparto mis pensamientos acerca de este producto y como siempre voy a ser 100% honesta la única razón por la cual decidí agregar este producto en mi rutina de skin care fue porque ustedes me lo pidieron querían ver diferentes rutinas despigmentantes especialmente para esta temporada de verano así que esa es la razón no es porque mi piel tenga alguna necesidad de tratar o mejorar manchas o hiperpigmentación porque ese no es mi caso así que no les puedo compartir una reseña que esté enfocada en decirles si funciona o no como despigmentante pero si les puedo hablar si en realidad este producto le funciona o no a una piel grasa con tendencia acné como piel grasa y tendencia acné les puedo decir que este producto funciona perfectamente lo único es la textura que si se siente un poco oleosa así que mi recomendación número uno es que apliques poca cantidad con dos gotas para una piel grasa es más que suficiente ahora lo que yo noté en mi piel fue mucho brillo mucha luminosidad la piel se ve súper radiante en líneas generales es un buen producto indicado para todo tipo de piel no me causó granos no me causó brotes no me causó alergia se tolera súper bien y como saben yo venía utilizando el ascorbil glucoside solution al 12% que es un derivado estable y este sería entonces mi segundo producto de vitamina c en este caso ácido ascórbico vitamina c pura y me parece excelente opción para iniciarse con el ácido ascórbico este 8% se tolera súper bien así que a este producto yo le voy a dar 10 de 10 bueno mi gente linda hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues yo los invito a que se queden por aquí a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao chao